Chavalos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi gente algo bien era. Hoy nos encontramos aquí, muy cerca de Corerepe, aquí en Guasave Sinaloa. Y miren, pues hoy estamos en tiempos de cosecha. Hay frijol, hay pepino, hay chile, bueno, un montón de variedad. Y este frijol, pues todavía no está, pero lo que ustedes no saben es que ya se puede comer, miren. Aquí las vainas de este frijol, una vez que se, que así verdes, se le saca esto, este frijol verde, y se le llama frijol zarazo. ¿Cosagüey? Frijol zarazo o cosagüey, miren, aquí los voy a, miren. Este frijolito, pues ya le echas, ¿qué? Chamberete, le pones tantito hueso, y se cuece muy rápido porque es como un vegetal, pues no es un grano aquí, ¿verdad? Sería como un chícharo, más o menos. Entonces, vamos a pegarle una rasurada aquí a este campito. Oye, pero, ¿sí sabrás? Pues vamos a hacerle la lucha, vamos a hacerle la lucha. Y vamos a cortar un poquito para hacer y para que ustedes vean cómo se prepara. Mira, machacón. ¿Y ya se va? Pues deja esto aquí. Igual. Corta el otro. No, andan enseñando porque no sabemos cómo, ¿cómo es uno en ese libro? Ah, se corta así todo. ¿Sí? Ahora la planta. Ya después, posterior, ya tienes que, así es laborioso porque tienes que sacar la planta y quitarle todas las vainas. Y después de quitarle las vainas, pues tienes que desgranarlas. Desgranar bien esto. Ya para que te quede así, mira, machacas. ¿Y en 15 minutos, no? No, bien rápido se cuece, bien rápido se cuece. Y es muy sabroso el frijol así. Una panelita, tortillas de harina hecha a mano. Y qué huele, ¿quién te pegó? No, porque así no gasta acá, ¿verdad? Chile estoreado. Nada más que lo que anda haciendo el pariente es cortar toda la planta porque pues aquí se hace una friega, ¿verdad? Entonces nos vamos a llevar toda la planta. Mira. ¿Cómo vamos a esta planta y nos vamos a llevar? Veme, veeme en acción. Mira. Oye, pero yo pensé que iban a cortar, primo. Eh, no, mi pariente hizo el paro, pues. Ah, oh. Y ya nos la traemos para acá, mira. Ya la vamos a echar a la poderosa. Ay. Ay. ¿Qué huele? Eh. Oye, qué trabajadores. ¿Me echaste? Entonces ya, ya en la comodidad de nuestra casa, pues, a desvainar y a pelar. Pero sí es laborioso porque cada vainita nomás tiene tres frijolitos, cuatro, pues. Ah, no, pues sí. Haz de cuenta que cada vainita es una cuchara de frijol, machaca. Mira. No, más. O menos, ¿qué digas? Menos, va. Menos de una cuchara de frijol. Así se desenvaina. Así se desenvaina, mira. Ah, sí. Y ya queda el frijolito, mira. Ahí emburrito. No, pues imagínese con tortillas de harina recién hechas. ¿Se has comido, Juanito? ¿Todo esto a todo? Claro que sí. Es lo mejor que pueda haber. ¿Y ahí el tipo de nariz, Juanito? No, que va a haber. No, que va a haber. Congelado. Congelado. Oye, Tigre, no nos voy a alcanzar con eso. Cuéntame a mí también. Aquí hubiera... Aquí hubiera... Es que yo traigo la cámara ahora, Juanito. ¿Eres vivo, no? ¿Eres vivo? Yo, niño, traigo. Viene así como el compadre. Mira a este. Ah. Hombre, mira qué chulada. Con esto sí somos buenos para llevar, man. Hay que acarrear para la casa. ¿Con qué lo va a preparar usted? Así cocidito con cebollita y cilantro y tortillas de harina. Ah, cebollita y cilantro. Lo vive con el rosco. Ah, yo pensé que recién hecha. Yo también. Mi comadre se chacaleó. Hey, George, pues para ir. No, pero las tortillas del rosco están buenas. Ah, no, también están buenas. Y el rosco también. Juanito, mande un saludo para su gente allá. Un saludo para toda la gente de Tijuana y para la marisquería Mar Culiche. Para que te deje más propiedad de la gente. ¡Anda robando fricol! Hay que poner un letreo allá. Ya que se le sorprende robando fricol. ¿Qué le va a pasar? No, pues ya sabes lo que le pasa a todo el que anda robando. Oye, otra vez. Ahí está. Al dueño de la parcela tres veces nos agarró. Allá. Se vale, ¿verdad? Hasta el número le pedimos, Juan. Hasta el número le pedimos, George. ¿Vos tiene que rimar la camioneta, por favor? No, para que las alcance, porque con poquito nos va a... No, ya con esto, ya con esto. No, pues mira. Mira, George. Oye, qué rasuradona le pegamos de volada. Oye, todo esto cortaste. Oye, aquí sí te rindió, porque era para llevar. Pero allá, ¿cómo no? Ayer nos dejamos pelones en los surcos aquí. Mariente, pues muchas gracias por este... No, de nada, gracias a ustedes por acompañarnos. No podemos andar menos más que si no bolleteamos una cosa, bolleteamos otra. De donde se trata. No podemos dejar sentir nada. No, 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 es la parcela. Qué barba, pues muchas gracias por el... De nada. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Kishi? ¿Cómo le dicen? No, Kozawi. Kozawi. Kozawi, igual que el Kishi. Ah, el Kishi es aquel, bolletea. Aquel. Ah, pues muchas gracias por este Kozawi, que lo vamos a comer con cilantro y una salsita y unas tortillas de harina. Chiles toreados y panelitas, si no, no se hace. Sí. Y un vasón de coca. Un vasón de coca. La llenamos y nos vamos. Sí, vámonos. Mira, ya nos falta menos. Échale, Juanito, échale. Vámonos. Échale, échale. Este es el bueno. Vámonos, vámonos. Mire, mire, mire. Sí sabe trabajar a la parcela. Ya nos falta menos. Oiga, qué abusivos los plebes, acá llenan las trocas. No, todo bien, es parte de él. Oye, ¿qué? Oye, ¿no andamos nosotros? ¿Machaca? Qué güey, qué güey heteroso somos. Mira, Bernie, esto vamos a dejar. No dejamos, no dejamos de ti ni la parcela, lo que se podrá llevar aquí, dijimos. ¿Verdad? Ya ves, ya ves, vamos bien cuajados. No, bien cuajados. ¿Qué trae, vas? Dijo el otro. Es que, ya ves que hicimos el otro video de... Del chile. Del chile de cascabel, mira, aquí ya unos poquitos. No, para hacer la receta. Pues si hacemos daño, hay que hacer daño bien. Ah, ese puede frijol para echarlo. Oye, mira, aquí hay verdolaga, mira. Mira. Corta. Oye, no dice, no quiere dejar de ti ni eso. Oye, pariente, y de la verdolaga. Y de la verdolaga. Ya, ¿por qué hay rábanos? De la verdolaga, ¿qué es lo que se come? Tienes que quitar las hojitas. Los peos gruesos, eso sí no. A ver, ¿cuáles? ¿Pura hojita? Sí, esto. Yo me he tocado probarla para allá para el sur, en Querétaro, la Ciudad de México. Ahí. Con carne de puerco, costillita de puerco. ¿En verdolaga? Sí, en salsa verde. ¿Y a ti cómo te ha tocado probarla para la verdolaga? De todas formas. De todos los sabores y todos los tamaños. En la cena también. En la cena, en la mediodía. Oye, está lleno aquí, mira, está lleno de verdolaga. ¿Y esa sale en solas, esa? Sí, esa sí. Aquí sí. Para allá para el sur las siembran en algunas partes. Mira cómo hay, mira. Ahí va, ya. ¿Le va a echar los frijoles? Sí, pues sí. Venga, aquí hay todo, ¿no? Ya. Mi gente, no quisimos dejar sentido el gollete y nos trajimos frijol con agua que nos regaló aquí mi compadre, miren. ¡Vámonos! Casi llena la camioneta este. Jajaja. 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 Jajaja.